La noche de los recuerdos fue aquella noche tan llena La que llevo yo tan dentro de mis penas Los cumpidos que a la cola que van al son de mi alma Y tus besos para mí huelen a gloria Y sobrelleven ayer caudal de mi vida Con miedo en el aire contigo mi alegría No sé qué pudo haber en tu mente que ni siquiera apriza a despedirte de mí Con lo que he dicho por noche te quiero ser a mi fantasía la que yo perdí Espero verte lleno de alegría con alguien que te haga ver de nuevo la ilusión Porque allí mis penas seguirán contigo hasta que no se cure mi pobre corazón Y sobrelleven ayer caudal de mi vida Con miedo en el aire contigo mi alegría Y sobrelleven ayer caudal de mi vida Con miedo en el aire contigo mi alegría Y sobrelleven ayer caudal de mi vida ¡Gracias!